¡No son muertes, son asesinatos! ¡No son muertes, son asesinatos! Todos los problemas que hemos tenido, tanto como para organizarla, como habéis visto aquí para ocupar la carretera, creo que bastante bien y bastante gente apoyando. Decían que no podíamos ocupar la calle y tenemos permiso para la plaza del ayuntamiento y como veis está desbordada. O sea, no hay motivo. Es incluso un peligro para la gente que cruza la plaza que le atropelle un coche. Lo seguro es cortar la calle. ¡También son muertes! ¡La noche y la calle también son muertes! Estamos aquí conmemoración de la huelga feminista de 24 horas y las mujeres paramos para que esto cambie, para que se nos escuche. Porque si paramos las mujeres, el mundo no marcha, no funciona sin nosotras. Y yo creo que está bastante bien y estamos bastante contentas con todos los problemas que hemos tenido y organizándolos prácticamente solas. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Contra el patriarcado, feminismo organizado! ¡Contra el patriarcado, feminismo organizado! La huelga tiene cuatro ejes, cuidado, consumo, laboral y estudiantil. Nos alegra mucho ver a tantos estudiantes que se han unido a la huelga. Las vemos ahí con sus carteles y nos alegra mucho que estén. Y luego también tenemos que recordar que hoy hay un día para no consumir, para que se note la huelga de verdad. Y también llamamos a todos los hombres también para que apoyen en esos cuidados, para que nosotros podamos tener también esa huelga de cuidados. Y en fin, aquí estamos dándolo todo. Vamos a caminar a cambiar el mundo, ¿no? Porque realmente sin un cambio de mundo no avanzamos, no avanzamos. Ya se han notado, las mujeres cada vez estamos más organizadas y ya no hay vuelta atrás. Ya solo nos queda caminar hacia adelante. ¡Vosotros, machistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, machistas, sois los terroristas! Gracias por ver el video.